Aplausos Y hasta te adoré, tuve de creer, sin saber cómo era Hoy que estás aquí, eres a mi ser, como primavera Aguarde frescante, baño en el lugar, murieron mis penas Gracias mi amor, te doy muchas gracias y a ver Puedo sonreír, se me oye cantar, me has dado la vida Gracias otra vez, pero muchas gracias porque Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer Más allá de la piel, tuve de creer, tuve de creer, tuve de creer Gracias.